Bienvenidos a este canal, los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Múltiples explosiones se registran en distintas zonas de Ucrania. Se activó una alerta aérea en todo el país ante el posible lanzamiento de proyectiles rusos o arremetidas con drones. El jefe de la oficina de la presidencia pidió a través de Telegram que no se ignore esta alarma bajo ninguna circunstancia. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Múltiples explosiones se registraron la madrugada de este jueves en la ciudad ucraniana de Odessa, en las provincias y en la región meridional de Mikolai. El gobernador de Odessa confirmó en su canal una arremetida masiva con proyectiles de la región y declaró que impactaron en la infraestructura energética. El suministro de energía está actualmente restringido. El enemigo realizó unas 15 arremetidas contra Kharkiv y Odessa. Una vez más, las tropas rusas atacan infraestructuras críticas. Declaró en redes sociales el gobernador. Según la información preliminar, un edificio residencial en la región de Kharkiv fue lanzado por proyectiles. Por el momento no se han registrado víctimas. El gobernador de la región occidental instó a los residentes a permanecer en refugios, afirmando que el enemigo está arremetiendo las infraestructuras críticas del país. El gobierno ucraniano activó una alerta aérea en todo el país ante el posible lanzamiento de proyectiles rusos o ataques con drones, según informaron medios locales. ¿Qué opina esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y a compartir a través de todas las redes sociales. Vamos con más información, noticias al día. ...político y lo hacemos con Dolores Rubio, es profesora en Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Dolores, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer como siempre. Gracias a vosotros. Bueno, Dolores, nos encaminamos a una semana en la que todavía estamos intentando asimilar la semana pasada, con tantas comparecencias, tantos mensajes, tantas reuniones, una semana clave porque se cumplía el primer aniversario de la guerra en Ucrania y mientras tanto a lo largo del fin de semana y según una exclusiva del Wall Street Journal lo que se nos está diciendo es que aunque los líderes occidentales, y lo vimos por parte de Stoltenberg, de Ursula von der Leyen, de Borrell, la semana pasada insistían en que la única forma de llegar a la mesa de negociaciones era apoyando a Ucrania para que resistiera en el frente bélico, lo que se está filtrando es que Occidente, a puerta cerrada, le admite a Zelensky que no ve una victoria de Ucrania frente a Rusia y que va a haber que hacer algunas concesiones para poder alcanzar un acuerdo, una negociación de paz. ¿Cómo ves esto? Como lo veo es lo que ellos mismos dicen. En estos momentos se está diciendo que esto no es nuevo, que por parte de Londres, de París y Berlín, están presionando a Zelensky para que se siente en la mesa de negociaciones y por lo tanto para obligar a Rusia que se siente en la mesa de negociaciones. Eso no significa que hay un plan de paz. Lo que existe y ha habido siempre, lo que pasa que se va avanzando más en ello, es que la puerta diplomática siempre ha estado abierta y siempre ha habido contactos diplomáticos entre Estados Unidos y Rusia, Estados Unidos y Ucrania, Francia, Rusia y Ucrania, Gran Bretaña, Rusia y Ucrania y Estados Unidos y por supuesto Alemania, Ucrania, Rusia, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. En una guerra la diplomacia es básica. Bueno, lo que sí se pretende, vamos a ver, es lo que se viene dando desde la semana pasada, es que los países occidentales están diciendo que ya no tienen stock, o tienen un stock determinado que habría que provocar que las economías de paz pasen a economías de guerra para seguir armando a Ucrania. Ucrania se ha hecho un cálculo básico y Ucrania está necesitando o está usando todos los días entre 6.000 y 7.000 obuses, que eso es más o menos lo que usaron los países occidentales de forma total en la guerra del Golfo. Entonces estamos en un punto de inflexión. Pero, repito, el hecho de que se esté diciendo eso y se esté hablando de paz, como es lógico, no significa exactamente que se tenga un plan de paz en torno al cual se puedan sentar todas las partes. Claro, la cuestión es de qué forma sentarse a hablar, a negociar, a encontrar un punto de encuentro. Recordemos que meses atrás conocíamos ese plan de 10 puntos que aportaba Zelensky, la semana pasada era China la que aportaba un plan de 12 puntos. Evidentemente hay diferencias claras, aunque hay algunos puntos en común entre un plan y otro. China habla más bien de una reestructuración, por ejemplo, territorial de las dos partes, tanto de Rusia como de Ucrania, pero en el plan de Zelensky solo se observa la reconstrucción de Ucrania. Bien, hay algunos puntos claramente distintivos, como por ejemplo la firma de tratado de paz de Zelensky o simplemente el cese de hostilidades por parte de China. ¿Crees que China, consideras que China realmente puede tener un papel crucial como mediador del conflicto, tal y como ahora está queriendo abordarlo? A ver, totalmente, China ha estado así, ha dicho que en un primer momento se mantuviese un poco al margen, eso ya está jugando un papel. Pero Rusia, concretamente Putin, ha dicho algo al día de hoy en relación al plan de paz de China y es que lo manda directamente a la basura. Vamos a ver, una cosa es el relato, porque esas son palabras muy gruesas, el coger un plan de paz de China y mandarlo a la basura, y otra cosa es la realidad. Yo creo que en estos momentos China está haciendo una aproximación de entrar realmente en el conflicto, porque hasta este momento se había mantenido al margen. Y vuelvo a lo que también planteé la semana pasada, que es lo que siempre me planteo aquí. A ver, Zelensky quiere la victoria y por los que están participando en este conflicto, la victoria como la quiere Zelensky no va a poder ser. Estados Unidos quiere neutralizar desde la perspectiva político-militar a Rusia. Y Rusia, ya lo ha dicho, quiere un mundo distinto, considera que en este punto en el que estamos se está configurando un nuevo orden internacional, ya lleva como unos 30 años configurándose ese nuevo orden internacional, y el mensaje que está lanzando es que Rusia no pretende que sea un mundo monopolar hegemonizado por Estados Unidos, con lo cual este es el momento en que nos estamos jugando ese nuevo orden internacional. Yo entiendo a los ucranianos en el sentido de que les puede costar muchísimo, que llegado el momento, no lo sé, pero yo me lo he planteado como hipótesis de trabajo en todo esto, desde que empezó hace un año la guerra, que llegado el momento las diferentes partes que están participando en esta guerra mantengan bastante al margen a Ucrania y no tengan en cuenta sus reivindicaciones. Por mucho que estas reivindicaciones sean territoriales y por mucho que Ucrania, lógicamente, quiera volver a un punto de partida que es recuperar los territorios que tenía antes del 24 de febrero. Eso es tremendamente duro, pero yo, eso es una de las hipótesis con la que siempre he trabajado desde el 24 de febrero del año pasado. Dolores, nos decías que China está haciendo una aproximación de entrar en el conflicto, pero ¿de qué forma se está planteando China ser partícipe? Es decir, hablamos de ser partícipe confirmando, por ejemplo, el temor de Occidente de que le pueda suministrar armas a Rusia, partícipe para unirse también a esa reconfiguración de un orden mundial que también la beneficiaría, siendo la segunda potencia económica, le interesaría que se reconfigurase para prescindir de esa hegemonía estadounidense, participar hacia la mediación y hacia volver a como se estaba antes de que estallase la guerra. A ver, China quiere ser una mediadora, lógicamente, porque todos los mediadores al final acaban teniendo su parte correspondiente en la configuración de ese nuevo orden internacional. Estados Unidos ha amenazado a, bueno, Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, ha amenazado a China que si le proporciona armas a Rusia, pues que se tiene que preparar China para una respuesta. Lo que yo no tengo muy claro es que si China ya le ha proporcionado armas a Rusia, porque vuelvo a decir, una cosa es el relato y otra cosa es la realidad. Y los aliados de cada parte entienden perfectamente que se proporcione cualquier tipo de instrumento a cada una de las partes beligerantes pues para estar en la guerra y para que la guerra pues acabe de una manera o acabe de otra. Pero lo de China era una cuestión de tiempo, era una cuestión de tiempo. Los occidentales, y no solamente los occidentales, se estaban preguntando hasta cuándo China se iba a mantener al margen. No creo que China se haya mantenido al margen, lo que pasa que China pues ha manejado su tiempo y estamos en un punto de inflexión donde China pues lógicamente está declarando que va a participar. Pero eso no significa que no haya participado antes. Y entonces, lógicamente, podemos entender que China va a participar del lado de, o se va a poner del lado de los rusos, con lo cual, pues recibe igualmente la respuesta de Estados Unidos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.